¿Comenzamos? Gobierno de México Muy buenos días a todos, a todas Muchas gracias por asistir a este espacio Este primer encuentro coloquio de música tradicional y contemporaneidad Y en este formato que nos ha llevado a todos a entender que en realidad no se trata de una nueva normalidad Sino de una innovadora transversalidad Y en esa innovadora transversalidad pues nos damos cita aquí un conjunto de ideas y de conversaciones que venían caminando y que se encontraron muy virtuosamente en el camino Este conversatorio pues se realiza en el marco del Movimiento Global Resiliart Que la UNESCO lanzó el pasado 15 de abril y desde este lugar quiero saludar a Frédéric Bacherón Y por abrirnos la oportunidad de contar con este espacio, en contar con la UNESCO y en sumar esta iniciativa al ámbito de Resiliart Que además pues obedece también una iniciativa que pensaba hacerse en el espacio de lo físico Que era una iniciativa que originalmente sucedería en Los Pinos Este encuentro pues muy impulsado por Eduardo García Barrios que también está aquí Pues sería un proyecto del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura Y en el camino nos encontramos en esta necesidad de impulsar diálogos microlocales, municipales, regionales y de carácter global Que nos permitieran entender lo que está sucediendo Imaginar cómo encontrar salidas en el presente Y también cómo construir oportunidades de futuro de cara al impacto que el COVID ha tenido en la cultura Pero también de cara al papel que la cultura como reactivador de la economía Como reconstructor del tejido social Como constructor de paz Como apuesta que está permitiendo imaginar un nuevo futuro mucho más humanista Nos coloca en la oportunidad de sentarnos a dialogar alrededor de esta fogata virtual Así que a nombre de la Secretaría de Cultura, de la Secretaria Alejandra Frausto Y me atrevo también a decir a nombre de mis compañeros de la UNESCO Darles la más cordial bienvenida a este diálogo Así que cedo la palabra a los compañeros de mesa y a nuestra querida moderadora Para que presente a los ponentes y dé inicio a esta conversación En el entendido que Federico Acherón cerrará la mesa Así que chicos, chicas, la mesa es suya Y adelante, muy buenos días No sé si Adriana quieras iniciar presentando a los ponentes Con gusto Pablo, pero viene el video ahora Según el propósito o comienzo yo Perdona, no, viene el video Técnicos para el video Perdona, perdona, es que el silencio siempre pasa a un ángel Entonces uno no sabe que sigue Perdona, 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 perdona ¿Dónde está el malo mío? 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 Es lo que nos conecta con nuestra madre, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestros vínculos, con nuestros ancestros hasta la muerte. Con los cantos fúnebres de muchos pueblos del Pacífico, de nuestra región, atraviesa nuestra vida y quizás es la forma más diáfana de comunicarnos desde el espíritu y desde el alma. Sin embargo, la música es un espacio colectivo donde nos encontramos, donde nos abrazamos, donde nos sentimos, donde nos identificamos. Y ese espacio está siendo hoy, con la pandemia, fuertemente impactado. Entonces, la música, los músicos y los que gozamos plenamente de la música y de los músicos, estamos en un momento de tratar de entender qué nos está pasando como seres humanos y hacia dónde debemos ir. ¿Cómo vamos a seguir sobreviviendo sin esos espacios colectivos que para los músicos, además, han sido tan importantes porque la creación de la música ha sido a través de migraciones? Es un patrimonio, pero también se va actualizando, se va volviendo vivo, es un patrimonio vivo. Nos ha servido también siempre la música como un norte, hacia dónde queremos ir, como una manera de resolver conflictos. La música puede ser, de alguna manera, el todo para las comunidades, para la sociedad. Entonces, nos encontramos hoy con tres invitados maravillosos desde distintos puntos, de distintas experiencias y vivencias que van a compartir con nosotros una serie de reflexiones acerca de qué está ocurriendo hoy con la pandemia, cómo lo están viviendo los músicos y las comunidades también en torno a los músicos y cuál es el futuro, qué nos estamos planteando para esa nueva normalidad. Nos acompañan Luis Sandoval Zapata. Luis es artista de formación múltiple, director escénico, bailarín, coreógrafo y actor. Se licenció en Educación Artística Convención en Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Perú y ha cursado diferentes estudios en Francia. Ha llevado también talleres con Eugenio Barba de Odín Teatro Teater de Dinamarca y Danza Catajali de India. Es fundador y director del Teatro del Milenio desde 1992 y ha producido muchos montajes teatrales como Viento y Ausencia, Caribú, Noche de Negros, Callejón. Y al frente de esta agrupación ha realizado múltiples giras por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Ha actuado también en otras obras como Al Otro Lado de la Cerca, Full Monty, El Amo Harold y Sus Muchachos. Y ha creado y dirigido coreografías de zapateo y danzas afroperuanas, que son unas danzas absolutamente hermosas para diversos elencos de profesionales en Estados Unidos. Por todo su recorrido y su trayectoria, en 2017 fue reconocido por el Ministerio de Cultura de Perú como personalidad meritoria de la cultura peruana, que es uno de los reconocimientos más importantes que tiene la política pública en Perú. Nos acompaña también Natalia Cruz Guzmán. Natalia, que tiene una voz celestial, ya lo veremos más adelante, y ya la conocen muchos de los que nos están viendo, nació en Asunción, Ixateltepec, en 1982, y es una cantante de música tradicional, compositora y productora. Su estilo musical representa su raíz zapoteca y la de los pueblos indígenas de América Latina. Comenzó cantando música tradicional de Oaxaca y Veracruz. Estudió canto clásico de manera formal en Puebla y en el Conversatorio Nacional de Música. Natalia ha trabajado en la recopilación y difusión de la música mexicana, con especial interés en la música del Istmo de Tehuantepec y en su lengua materna, el idioma zapoteco, cuya dulzura y nobleza transmite a través de la melodía de su voz. Ha trabajado por difundir los valores artísticos de su cultura y por erradicar el racismo hacia las indígenas zapotecas. Entonces, es una persona con una gran trayectoria a nivel musical, de gran reconocimiento, pero partiendo y nutriéndose mucho de la natriz, de la tradición, de la raíz, que es uno de los temas que vamos a conversar también hoy. Y está con nosotros Eduardo García Barrios, director artístico y musical. Director de orquesta, nació en México también. En el Conservatorio Nacional de Música, fue discípulo de los maestros José Suárez, Ana María Báez y Gela Durvrofa. Realizó sus estudios profesionales en Moscú, donde trabajó como director de la Orquesta Fielarmónica de Moscú. Y allí, en esta estancia, fundó la Sinfonieta de Moscú y en 1990 se graduó con honores como director sinfónico y de ópera del Conservatorio Tchaikovsky. Ese mismo año regresó a México y juntó a un grupo de músicos rusos, fundó la Orquesta de Baja California, en la que fue director artístico hasta 1998. Desde ahí hasta el 2002, fue director titular de la Fielarmónica de la Universidad de Lima, Perú, y también de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, Carlos Chávez. También director asociado de la Orquesta Sinfónica de San Antonio, Texas. En 2010, volvió a Viaja California para desarrollar un proyecto comunitario estatal, que dio paso a la atención a nivel nacional de agrupaciones comunitarias. Ha sido miembro del Consejo Académico del programa Orquesta Escuela, adscrito al Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura Federal, y algo muy importante para él, el quehacer musical, más allá de ser un arte, es una oportunidad de vida, una herramienta para ser comunidad, para fortalecer la identidad y crear conciencia colectiva. Entonces, como vemos, los tres invitados tienen una gran trayectoria artística, pero se han basado o han alimentado gran parte de su arte desde la identidad, desde este espacio colectivo. Vamos a comenzar, si te parece, Eduardo, contigo, y nos cuentas un poco acerca de este movimiento y de este coloquio. Eduardo. Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, querido Pablo Rafael. Pues brevemente, ya desde el año pasado surgió esta idea, dentro del programa Los Pinos Suenan, de congregar a una serie de artistas contemporáneos, pero que estaban ligados también a la tradición y la identidad musical de sus países o sus regiones. Entonces, gente de la cual siempre tengo el honor de conocer hace muchísimos años y empezamos a contactarlos. Rusia, por supuesto, porque es mi alma mater. Perú, porque viví ahí, porque conocí de cerca esa cultura. Por otra parte, la música hebrea, que me ha acompañado, que he podido participar en este tipo de trabajo. Y la música azerbaiyana y turca, donde también hay un artista, Aetacio de Sarkulieva, que fuimos compañeros del conservatorio Tchaikovsky. Y por otra parte, tradiciones mexicanas. Nuestros maestros comunitarios que tienen el ensamble de Arpa Grande de Tepalcatepec, nuestros maestros comunitarios de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, el conocimiento de Natalia Cruz como una gran intérprete del Istmo, y por otra parte, el trabajo fundamental de la tradición cardenchera. Lo interesante es que nuestra idea no era simplemente hacer el 20 de junio de este año un encuentro, nada más que vinieran, cada quien tocaba su música y se acabó. Sino que nuestra propuesta era, a través de medios virtuales, durante los meses de febrero y hasta junio, hacer justamente intercambios de materiales, discusiones, debates, para que todos conociéramos la tradición de todos. Y cuando nos reuniéramos presencialmente, con un formato totalmente distinto al de los festivales tradicionales, cada quien pudiera mostrar su trabajo, las coincidencias con otras culturas, y participar justamente de este encuentro, pero preparándonos para este encuentro, para que fuera mucho más rico y conocernos de manera virtual antes. Pero si viene la pandemia, entonces ya no solo fue un deseo, fue una necesidad. Nos reunimos vía Zoom y se decidió que cada grupo iba a hacer sus propios videos, pero además de forma virtual, o sea, cada gente desde su casa se iba a reunir, cada quien iba a hacer su producción. Acá desde México, también ayudamos en la edición de algunos de los grupos, y sobre eso se hizo este video que vieron un pequeño fragmento, y que al final pondremos el video completo, para que todos vean a todos los grupos y todas las tradiciones. Cuatro tradiciones de otros países y cuatro tradiciones mexicanas. Y así comenzamos a trabajar. Luego viene esta invitación a este encuentro virtual por parte del UNESCO, cosa que agradecemos, donde charlaremos de las ideas que hemos compartido ya en otros momentos. Y más adelante, hemos preparado ocho entrevistas con cada uno de los grupos que esperamos subir a la plataforma Contigo en la distancia en su momento, donde cada uno de los grupos podrá expresar su propia experiencia, y profundizar en su propia tradición musical. Esta es la historia del encuentro, junto con el doctor Pablo Rafael de Internacionales de la Secretaría, junto con Homero Fernández, director del Complejo Cultural Los Pinos, pues seguimos soñando en que el próximo año podamos encontrarnos de manera presencial allá en Los Pinos. Esta es la historia, y aquí estamos, trabajando. Eduardo, muchas gracias. Mucho de lo que ustedes han compartido, han creado, han generado, va a nutrir este foro, este debate. Y una de las primeras preguntas que tengo para los press tiene justamente que ver con la tradición. Para ustedes, y vamos a comenzar con Natalia, que tiene mucho que contarnos al respecto, ¿cuál es esa relación entre la música y la identidad colectiva, la identidad comunitaria, la que tiene que ver con la raíz? Claro que sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Si yo no me escucho, hola. Muy bien. Pero un poco bajito, si te puedes acercar. Ahí ya me escucho mejor. Mejor. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Buenos días, Adriana. Saludo a todos los presentes, al maestro Eduardo, a Lucho. Bueno, la música, en este caso la música tradicional, está íntimamente vinculada a la identidad de los pueblos porque forma parte de su realidad comunitaria. Es decir, hablando un poco en primera persona, en el caso de la música del Istmo de Tehuantepec, nosotros, los zapotecas del Istmo de Tehuantepec, somos un pueblo íntimamente vinculado con una tradición musical que nos acompaña desde los primeros momentos de la vida hasta que morimos, ¿no? Pasando por estos momentos tan importantes de la vida humana como las fiestas, el casamiento. Y la banda tradicional de alientos nos acompaña desde la casa hasta la iglesia y hasta el panteón, ¿no? Entonces somos un pueblo, una cultura que está íntimamente ligada con la cuestión musical. Mientras la música forme parte de la historia, del devenir histórico, del sentir de los pueblos, mientras sea un instrumento a través del que se exprese el espíritu y la esencia y también las necesidades de los pueblos, pues es una expresión cultural, es una expresión del propio espíritu del pueblo, ¿no? Y en este momento es cuando toma la esencia del pueblo que le está expresando a la que pertenece y es cuando toma la identidad de este pueblo, ¿no? Es cuando se convierte en música tradicional a través del tiempo, ¿no? Que tradición viene de traer, de traer, de tiempo, de esto que va avanzando conforme el propio devenir de la historia del pueblo, ¿no? Entonces, la música definitivamente siempre ha sido uno de los elementos que componen la identidad, la cultura de todos los pueblos. Es una de las expresiones primigenias del espíritu humano, ¿no? Y eso se puede observar absolutamente de diversas formas en todos los pueblos del mundo. Natalia, muchas gracias. Como nos planteas, es una tradición, la tradición viene de traer, es la expresión primigenia. Luis, desde tu experiencia y también con todo lo que has hecho en teatro, ¿cómo ves tú esa relación entre música e identidad colectiva? Gracias, Adriana. Y gracias por esta invitación de poder expresar y poder hablar un poco sobre las tradiciones y poder hablar sobre el coloquio que está impulsando el maestro Eduardo. Y de verdad, es una gran oportunidad para poder intercambiar, para poder conocer las expresiones musicales de otras culturas y a la vez encontrar muchas semejanzas, ¿no? Como, por ejemplo, lo hay entre nuestros pueblos sudamericanos y los pueblos mexicanos, ¿no? Nosotros, quizás, por tener la misma raíz y el mismo mestizaje o tenemos muchas cosas en común. Nosotros, como afrodescendientes en el Perú, hemos sido partícipes, después de este proceso de aculturamiento, transformación, mestizaje, a nivel religioso también, de sincretismo religioso con las culturas originarias del Perú, ¿no? Las culturas andinas, incas o prehispánicas y con la cultura española, ¿no? Que también tiene una carga muy fuerte de presencia africana. Entonces, nuestras manifestaciones tradicionales son manifestaciones muy mestizadas y muy grandes porque nuestra presencia en el Perú como afrodescendiente fue grande en todo el país y especialmente en la costa donde fuimos traídos para trabajar en las plantaciones de maíz, en las plantaciones de algodón. Y ese aporte se ve y ha perdurado hasta este momento, ¿no? Es muy interesante cómo todas nuestras mezclas y manifestaciones culturales perduran en las manifestaciones y ha teñido gran parte de la cultura peruana, ¿no? Este, estas tradiciones afroperuanas digamos no son son especiales porque tienen una mezcla importante con lo andino y con lo español todas estas manifestaciones han sido ricamente estudiadas por maestros y ancestros nuestros que han podido ordenarlas en el tiempo y podemos tener géneros muy definidos géneros que se han ido reinventando se han ido han ido renaciendo en el camino olvidándose vueltos a nacer vueltos a traer reinterpretándolos y esta es una riqueza increíble que nosotros como este planteamiento músico teatral usamos en nuestras puestas en escena realmente hablamos sobre nuestro contexto actual utilizando elementos de las tradiciones peruanas en general afroperuanas esencialmente para manifestar lo que pensamos lo que sentimos lo que lo que podemos percibir de este palpitar urgente de nuestro país y del mundo muchas gracias luis eduardo nos decía luis que toda esta música afroperuana ha sufrido o ha sido también creada a partir de este proceso de aculturamiento transformación mestizaje sabemos que la música se ha nutrido mucho y se ha ido poniendo al día a través de las migraciones de las fusiones y hay digamos como todo un debate en el sector musical entre la tradición que se debe crear como tal y la fusión y la contemporaneidad tú que has tenido una experiencia mucho más desde lo filarmónico desde las orquestas pero que te has nutrido o estás en diálogos con Azerbaiyán con Turquía con tu alma mater Rusia que nos que nos dices acerca de de la tradición y la contemporaneidad es una tensión o es un complemento como que que nos aportas allí ya decía creo que era un amuno quien decía Dulcinea es universal porque nació en el Tobos que me parece una frase absolutamente genial si que es la tradición que es lo local que es lo universal puedo dar agregar nada más a lo que han dicho que a mí me parece equivocado pensar en la tradición como una pieza como un objeto de un museo al cual se le contempla desde fuera como si fuera algo estático estamos hablando de culturas vivas y los pueblos tienen el derecho a alimentarse ¿no? y además lo hacen de manera inevitable de otras tradiciones de otras ideas ¿qué sería la música tradicional mexicana? ¿cómo sería si no hubieran llegado las guitarras? los violines ¿pero qué sería de la música española si no hubieran llegado el violín desde la China a través de Arabia por la península ¿sí? para que tengamos estas obras maestras de la ingeniería la migración es fundamental porque la especie humana es fundamentalmente migrante ¿no? es el origen mismo de las culturas universales la posición mecánica de la preservación justamente estática de la tradición me parece un error pero no solo es un error sino que da pie a que de pronto estas funciones se puedan regir bajo parámetros incluso comerciales es decir de la venta de un producto porque le estás funcionando entonces le metes el ritmo de cumbia ¿no? estoy oyendo hace poco una canción de José Alfredo Jiménez tacada así como el ritmo de cumbia que desde mi perspectiva simplemente no es una fusión es un artículo comercial porque el ritmo de la cumbia está negando el dolor de la canción de José Alfredo Jiménez la respeto no estoy de acuerdo no la riqueza es cuando empiezas a ver estos estos intercambios profundos pero al mismo tiempo como bien lo decía Natalia es derecho de los pueblos el ir construyendo estas músicas estas identidades estas entonaciones el uso de diversos instrumentos ahí tienen el ejemplo del cajón peruano ya reconocido por la UNESCO como propiedad intangible del Perú o muy tangible pero como el flamenco lo utiliza y como ahora en grupos jarochos se utiliza el cajón peruano de una manera natural integrándolo verdaderamente si profundizara Pucho profundizara o la propia Natalia de lo que son sus músicas tradicionales veníamos que en el caso de Oaxaca por ejemplo música oaxaqueña tradicional son valses son foxtrot son blues son pasos dobles y sin embargo han sido se han apropiado los pueblos y le han imprimido su propia visión su cosmovisión su ritmo sus agógicas su forma de sonar esa es la riqueza de la identidad y lo que los hace universales y gracias a los medios en este momento podemos disfrutar una canción japonesa una canción china que antes eran grabaciones a las cuales tenemos poco acceso y que aún nos vamos dando cuenta de los puntos en común espero haber contestado a la pregunta de alguna manera es mi sentido gracias Eduardo bueno ya nos vamos a ir a la afectación de la pandemia hoy en día porque como tú bien lo has dicho la música es una música la música es una creación que se ha nutrido de las migraciones y necesita de los intercambios de los intercambios profundos entonces hoy en día cada uno de ustedes cada uno de nosotros está en su casa algunos en espacios familiares algunos en espacios comunitarios pero dónde o cómo se van a seguir haciendo esos intercambios entonces quisiera una primera ronda sobre cómo está siendo afectada qué es lo que está siendo afectado más profundamente en la música y luego cuál es su visión a futuro qué piensan ustedes cómo van ustedes o cómo van el sector musical y el sector musical que trabaja en tradición y contemporaneidad a afrontar la nueva normalidad vamos a comenzar esta vez por Luis ok claro este bueno nosotros en el Perú tenemos no creo que mucha diferencia con la problemática de otros países del continente como países pobres tenemos problemas de invisibilización cultural o sea es decir nuestros estados no ven la cultura como un elemento fundamental en el desarrollo de la nación y somos los últimos de la de este en este momento de la crisis o sea el último espacio por atender hemos tenido que organizarnos este para poder de manera virtual siempre para poder este reclamar y exigir una atención a la problemática de la cultura en general los músicos los artistas visuales este los artistas escénicos etcétera la problemática es grande porque en realidad la adaptación a un sistema virtual es 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 muy es es otro lenguaje que no todos están en la capacidad de manejarlo en nuestra situación y nuestra realidad hemos tenido que atender este momento de reencontrar y de redescubrir una forma diferente de trabajar no presencial este encontrándonos por partes este por video haciendo videos haciendo espectáculos se puedan poner en los espacios este virtuales pero en realidad no todavía no siento que haya reemplazado todo el espectro y toda la necesidad que tiene este 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 gran este universo de artistas para expresarse y para poder sobrevivir de su arte y poder seguir y continuar haciendo un trabajo de investigación entonces de verdad creo que los intentos se están dando pero todavía nos falta descubrir elementos para poder adaptarnos a esta nueva forma de trabajo virtual no presencial estamos también esperando que se abran las posibilidades de poder juntarnos en pequeños grupos con distancia social etcétera y poder hacer un trabajo presencial aunque limitado pero con una llegada hacia el público un poco más directa el problema es de que nuestro arte es un arte vivo es la comunicación de un ser humano con otro ser humano al pasarlo a la virtualidad estamos encontrando otros elementos que corresponden a otros profesionales como los artistas visuales los directores de cámara etcétera que hay toda un es todo un nuevo trabajo por hacer y que no reemplaza totalmente esta oportunidad de poder encontrar y de poder blindarnos y de comunicarnos con otros seres humanos de manera presencial entonces creo que es difícil la adaptación en cuanto los encuentros se trata pero siento además que la música ha podido sostener a muchísima gente en esta situación de pandemia todos hemos podido escuchar en nuestras casas música ver videos y el arte siempre ha estado presente así que siento que es una herramienta importantísima para sostenernos pero la vida de los artistas ha sido totalmente se ha visto de verdad totalmente afectada y estamos encontrando esos mecanismos gracias 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 eduardo desde tu experiencia y todo lo que están viviendo y con con todo este movimiento que nos estabas contando cuáles son para ti las afectaciones y y cuáles los espacios de resistencia y de resiliencia que ustedes están viendo hacia el futuro claro una vertiente es la educación hemos tenido que transformar la manera de implementar nuestro modelo de educación musical comunitaria que se basa en la práctica colectiva durante esta época hemos estado enseñando de manera virtual pero mucho más en términos individuales en términos de eso de la producción de música y por otra parte hacemos reuniones con las niñas los niños los jóvenes pero ya no para hacer música porque es muy difícil la tecnología no lo permite todavía ahí en esta línea ha habido pérdidas pero también ha habido encuentros nuevos y ha habido formas en las cuales muchos jóvenes maestras maestros pues han aprendido simplemente a editar su música a hacer sus videos y el aprendizaje ha sido muy interesante desde la perspectiva puramente musical quiero hablar del sonido ¿sí? la tecnología todavía no permite en este momento el poder hacer música colectivamente música de cámara sinfónica etcétera de manera virtual ¿no? me viene a la mente el programa de televisión Star Trek y este robot este androide que tomaba el violín ¿no? y tocaba interpretaciones de David Oistrak ¿no? grabaciones entonces lo escuchabas ¿no? y estabas oyendo a David Oistrak pero en las manos de un androide bueno es la ciencia ficción humanista también que ha hablado mucho al respecto pero la tecnología ahorita no lo permite la música se produce también por la combinación de timbres y de armónicos ¿sí? que se producen cuando dos instrumentos suenan al mismo tiempo no podemos hacer esto por eso durante la pandemia la idea es que podamos encontrarnos de todas maneras hacemos una pista ¿no? el cello toca su parte luego lo toca el violín luego el contrabajo quien sea y luego hay un ingeniero de sonido artista también que une todos estos sonidos pero la experiencia de la producción del sonido no solo no es la misma sino que el resultado jamás es imposible que lo sea hasta que la tecnología avance tanto que lo permita pero por lo tanto es más desde la perspectiva humanista del encuentro del esfuerzo colectivo aunque sea virtual que de la misma idea de la producción y el resultado del sonido mismo ¿sí? esto nos ha ayudado a acercarnos a divertirnos y lo vamos a seguir haciendo ¿cuál es el reto de la música? pues una vacuna es decir que podamos regresar a hacer música a lo mejor al principio a dos metros luego a un metro y luego otra vez a quince centímetros porque el sonido lo demanda ¿sí? ahora bien creo que toda esta tecnología va a producir nuevos géneros musicales es decir otro tipo de lenguajes que serán lenguajes del siglo XXI que la pandemia está obligando a acelerar ¿sí? para que se compongan obras que sean pensadas diseñadas para realizarse de manera virtual o sea de manera separada pero serán otros géneros ¿a qué le toca eso? a los compositores y los compositores nos van a invitar a los intérpretes decir tú tienes que grabar estos sonidos de esta manera etcétera yo los voy a combinar al final y voy a crear mi obra eso en términos de la música y en términos de todos los géneros y todos los lenguajes artísticos ¿sí? por lo tanto para mí esto es una etapa de transición es una etapa de pandemia es una etapa en la que tenemos que tener paciencia tener encuentros como los que tenemos en el coloquio ¿sí? y tener simplemente la calma de que un día regresaremos a volver a producir el sonido el sonido empoderante el sonido que crea belleza de una manera presencial a menos que inviten unas computadoras increíbles que a través de hologramas lo podamos hacer eso todavía es de ciencia ficción gracias gracias Gracias. ¿Cómo está siendo afectado por la pandemia en todo el sector musical, el entorno musical, las prácticas musicales tradicionales y qué están planteando hacia el futuro? Sí, pues compartimos la misma problemática, yo creo, en todos lados. Es un poco como lo que decía tanto Luis como el maestro Eduardo, esta parte del reto tan grande que es poder llevar a una pantalla al mundo de la virtualidad, a este neologismo, a este universo nuevo que es el streaming, para que la gente de todo el mundo pueda escuchar, disfrutar lo que los creadores musicales estamos haciendo. Bueno, primero hay que tener en cuenta que no todos los creadores musicales comunitarios, por ejemplo, tenemos acceso a esta tecnología, ¿no? Para empezar. Entonces, si de por sí es complicado manejarlo en situaciones, por ejemplo, como estas, en las que hay a veces un poquito de detalles técnicos, si de por sí el hecho de presentarse en una actuación en vivo, con los compañeros músicos, con los compañeros músicos, con los compañeros músicos, con los compañeros músicos, con sonido acústico y todo, también tiene sus propios retos técnicos, por ejemplo, entonces poder lograr transportar esta realidad a una pantalla de computadora, que es la única forma en la que tenemos ahorita de poder compartir nuestro trabajo con el mundo, pues no es una cosa fácil, ¿no? No es un reto sencillo. Yo coincido en este sentido con el maestro Eduardo en que esta es una etapa de transición en la que tenemos que, necesitamos tener mucha paciencia, mucha prudencia para no caer en la tentación de apresurarnos y regresar al trabajo de los conciertos, ¿no? En el caso de los artistas comunitarios, pues de presentarnos en las fiestas tradicionales, ¿no? Porque eso pondría en peligro. Habemos muchos, además, que nos enfermamos, nos contagiamos de COVID, en el caso de nuestra agrupación en la Ismeña, algunos de nuestros compañeros, inclusive yo, pues desgraciadamente, a pesar de todos los cuidados, nos contagiamos de esta enfermedad y afortunadamente hemos podido salir adelante. Sin embargo, es difícil, es complicado a veces, es una situación que está cansando a todo el mundo, el hecho de mantenerse aislado, de mantenerse en casa, de tener que evitar el contacto humano. Y uno termina a veces por sucumbir a la tentación y salir a trabajar, ¿no? Poniendo en riesgo nuestra vida. Entonces, es momento de poder empezar a buscar las alternativas que tenemos en este momento, en esta nueva realidad, para poder seguir avanzando, seguir construyendo nuestros proyectos. Y quizás es el momento de replantearnos, ¿no? Hacia dónde pueden caminar nuestros proyectos. Y poder hacernos de las herramientas nuevas, de las herramientas actuales, de las herramientas virtuales, que son una ayuda muy grande, por ejemplo, para la difusión y distribución de la música. Y también para nutrirnos de otras influencias. Pero tenemos que seguir teniendo cuidado de evitar caer en la tentación de reunirnos, de tocar en vivo, de hacer conciertos, de todo esto, que creo que sí es algo necesario para la realización, por la misma naturaleza de lo que es el trabajo musical. No se le puede quitar, no lo puedes despojar del elemento humano, del elemento del contacto humano, ¿no? Tanto en la parte de la expresión de lo que estamos haciendo, no es lo mismo, bueno, para nosotros ha sido un poco difícil, por ejemplo, no es lo mismo estar tocando, estar cantando, estar actuando enfrente de unas cámaras para producir un video, que estar en un concierto, interactuando con el público, interactuando con la gente, que estar con los mismos compañeros, armando una pieza musical, tocando una canción en vivo, con un son en vivo, lo que nosotros hacemos, enriqueciéndonos con los otros sonidos presenciales de los compañeros, ¿no? Entonces son circunstancias especiales, pero no son circunstancias eternas. Y yo creo que sí es necesario que se apuren con la cuestión de lo de la vacuna, resolver primero la cuestión sanitaria, para que tengamos condiciones seguras todos, en todo el mundo, todas las personas que tenemos que trabajar, especialmente en el caso de los músicos, ¿no? Por ejemplo. Eduardo. Sí, Adriana, nomás para poder explicarle al público, ¿cómo se hace una grabación virtual? ¿O cómo se hace un concierto presencial? Presencial, un cuarteto de cuerdas, ¿sí? Presencialmente hay una respiración común a esta visión, se produce la música al mismo tiempo, el ensamble, la afinación, la articulación de la música, la interpretación, se realiza en ese instante. De manera virtual, cada músico, ¿sí? Tiene que tocar por separado. Y luego una persona, durante horas y horas y horas de trabajo, va limpiando los desajustes rítmicos. Y hay una tecnología muy impresionante. Tú puedes hacer una nota desafinada, subirle un poquito de tono, una nota que se pasó un poquitito, la cortas, ¿sí? Para que este ensamble funcione. Así se hace en todo el mundo. Todas estas grabaciones que vemos, ¿sabes? ¿Qué hizo? ¡Wow! ¿Cómo está sonando? Lo que no se ve es el trabajo del ingeniero de horas y horas, que reemplaza a este trabajo. ¿Sabes lo frustrante que es para los músicos? Decir, ¡híjole! No hay manera en que podamos tocar juntos de manera virtual. Porque lo que es imposible es que si en Zoom se junten cuatro músicos, graben al mismo tiempo y funcionen. ¿Por qué? Por los delays famosos, porque las señales llegan tarde, porque se cortan. Nada más para explicar que es posible hacerlo para mostrárselo al público, pero desde la perspectiva del artista, es un trabajo que si bien te divierte, tiene un elemento de frustración, porque la gran riqueza de la música colectiva se da en el instante, en la mirada, en la respiración y en el sonido. Aquí tú no puedes oír a tus compañeros, oyes una pista y grabas encima. No, nada más para que todos se entiendan y no hay problema, lo vamos a seguir haciendo de esa manera, porque es lo que podemos hacer en este momento. Entre los músicos y además con el público, ¿no? Digamos que, bueno, una grabación lógicamente en un estudio es entre ustedes, pero también esos espacios donde estás con el público y donde es, con cada público resuena distinto, eso también, digamos, como les estará afectando, ¿no? Eso no se puede sustituir, es imposible de sustituir esa parte de la interacción humana, ¿no? Nos han planteado dos temas. Eduardo nos hablaba del tema de la educación. Digamos que en la música, pues está la educación lógicamente formal, y también está la transmisión en las músicas tradicionales, ¿no? Entonces, para Natalia y Luis, esta parte de transmisión interna, digamos, familiar, ¿ha continuado o cómo lo están planteando? Porque nosotros hicimos seis foros durante tres meses sobre patrimonio inmaterial y muchos otros temas, y uno de los temas que salió es que la afectación era inmensa a nivel de derechos, a nivel de derechos territoriales, a muchos niveles, sanitarios, todo, pero que uno de los aspectos, dos aspectos, digamos, eran importantes. Uno es que muchos jóvenes habían vuelto a sus territorios y a sus comunidades. Jóvenes que estaban estudiando en ciudades estaban empezando a interesarse mucho más por esas tradiciones familiares, pues porque estaban en casa y tenían que estarlo. Y lo otro, Eduardo, que salió mucho en estos foros es que empieza a haber otro tipo de redes y otro tipo de intercambios. Muchos líderes comunitarios, muchas expresiones que no se pudieron hacer este año, estaban empezando a encontrarse a través de la tecnología. Si bien nos has explicado, Eduardo, toda la dificultad que hay, obviamente, en grabar, en esos intercambios musicales, ¿qué aspectos ven ustedes que sean un aprendizaje importante y que puede que se quede hacia el futuro con esta pandemia? Luis. Sí, me toca hablar un poco sobre este proceso de la tradición, del cual nos nutrimos mucho nosotros, por ejemplo, cuando estamos creando nuestros espectáculos, estoy cerca de una población del sur al sur de Lima, donde hay una de las pocas manifestaciones de cultura viva afroperuana. Digo viva porque se hace realmente porque los pobladores creen religiosamente en lo que están haciendo. Es como un ritual que se hace todos los años para Navidad, y es el atajo de negritos del Carmen. En esa manifestación religiosa, cultural, ellos le bailan, le cantan, villancicos aprendidos desde el tiempo de la colonia, en la etapa de la evangelización, al niño Jesús. Este año, por ejemplo, no se ha hecho y no se va a hacer, igual que muchísimas fiestas tradicionales en el Perú. Esto de alguna forma corta un proceso importante en el aprendizaje y en la difusión de esta danza y en la transmisión que se da a los jóvenes y a los niños que participan en este atajo. Pero a la vez, también sigue un proceso en las casas, en las familias, al interior de las familias, y algo importante es que está sucediendo. Muchos están publicando en las redes sociales fotografías de los padres, de los abuelos, de los tíos, bailando la danza, hablando sobre los pasos que se hacían, la música que se tocaba. Y entonces se hace una especie de trabajo antropológico desde el mismo pueblo. Y se está haciendo un trabajo histórico y de revaloración en las redes y con el aparato virtual ya que presencialmente estas danzas no se pueden realizar. O sea, creo que hay un proceso interesante que se va generando también por esta carencia. Gracias, Luis. Bueno, ya estamos cerrando el espacio de debate porque hay varias personas que nos están saludando y preguntas muy interesantes. Nos saluda Carlos Fajardo desde Tonacatepeque en El Salvador. Nos saluda saludos desde Acapulco, México y desde otras partes de la región. Vamos a entrar entonces ahora a la parte de preguntas, pero antes vamos a ver un nuevo video. Gracias. Listo, grabando. Niña, cuando yo muera no llores sobre mi tumba Cántame, lindosona y mamá Cántame la santuna Toca el vejuco de oro La flor de todos los oñes Canta la martiniana mamá Que alegra los corazones Que alegra los corazones No me llores, no No me llores, no Porque si lloras yo pelo En cambio si tú me amas Yo siempre vivo Yo nunca muero No me llores, no No me llores, no No me llores, no No me llores, no Porque si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo Yo nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo Yo nunca muero Que belleza Natalia Muchas gracias De verdad que comunica directamente al espíritu A pesar de que sea a través de esta tecnología Bueno, además de los saludos Tenemos dos preguntas La primera Con todo desde Acapulco Raimundo García Nos dice Hola a todos Saludos desde Acapulco, México Mi pregunta es Con todo el avance de la tecnología ¿Cuál es el futuro de la música tradicional? ¿Sobrevivirá a la globalización? ¿Se volverá una sola? ¿Se perderá identidad? Es una pregunta abierta a los tres Y que tiene mucho que ver con lo que veníamos conversando Yo creo que Eduardo Ya nos planteó este dilema Si quieres comenzar tú, Eduardo Y le damos la palabra después al resto Por supuesto que va a sobrevivir No solo sobrevivir Es parte inherente al ser humano y a la cultura La geografía, la región, la comida, los productos Definen también una cultura Y es necesidad de la especie humana Y es innato a la especie humana La transformación del sonido Dentro de la tradición De las diferentes manifestaciones Sean religiosas Sean de cualquier carácter El producir música Esto es ancestral Esto es primigenio Parábola que me encanta Que utilizó Natalia Otra cosa es Que la música tradicional Los músicos tradicionales Pues también tienen derecho A usar la tecnología Hay una concepción De que la música tradicional Está en los pueblitos Esos pueblitos se mantienen Como inertes Totalmente sin desarrollo Y me viene a la mente En este momento Lo de un pueblo amazónico Que en Brasil Que defendió su selva Pero que crearon una comunidad Con computadoras Y entonces mandaban mensajes A todo el mundo Para defender Por supuesto Uno piensa No, el aborigen del Amazonas Él no puede usar Una computadora No es cierto Son realidades Que debemos de universalizar Democratizar Y cada tradición Encontrará El uso que tenga que hacer De las tecnologías Para la producción Para la educación Y para todos los elementos Concernientes Al desarrollo musical Muchas gracias Eduardo ¿Y tú qué piensas Natalia? Lógicamente va a sobrevivir Pero se va a afectar O sea ¿Cuál es esa relación Entre la globalización Y lo tradicional? Y en el medio De esta pandemia Claro Perdón, perdón La globalización Es un fenómeno Que ha existido siempre Digo Todos los pueblos del mundo De alguna manera Hemos estado En distintos momentos Interconectados Lo que pasa Es que gracias A los avances tecnológicos Ahorita ese proceso Se está acelerando tanto Que podemos estar viendo Realidades Que están aconteciendo En otro extremo del mundo A tiempo real Entonces Definitivamente La música tradicional Por supuesto que tiene Que sobrevivir Va a sobrevivir Porque es algo Que pertenece A la naturaleza De los pueblos A la naturaleza Del ser humano Como bien decía El maestro Eduardo ¿No? Que va a seguir siendo La misma que es ahorita Pues no No va a seguir siendo La misma que es ahorita Porque la música Es un elemento cambiante Que obedece A circunstancias Circunstancias históricas Circunstancias Como lo que estamos viviendo Ahorita Que es una crisis sanitaria Que nos está obligando A buscar soluciones A tomar alternativas Y nos tenemos que adaptar A eso Esta frase célebre Que dice Que hay que adaptarse Como renovarse O morir ¿No? Porque si no Nos podemos adaptar A los nuevos retos A las nuevas condiciones A las nuevas circunstancias Pues es Podemos perdernos En ese proceso ¿No? Yo creo que lo más importante Aquí es preservar La identidad ¿Cómo se logra eso? Bueno Pues con el conocimiento Histórico De nuestro origen ¿No? Como pertenecientes A un pueblo En el caso De los artistas Tradicionales ¿No? Sabemos que estamos Trabajando Con música Que no es nada más Una cuestión De entretenimiento O una cuestión De arte O una cuestión Estética Sino que estamos Trabajando Con algo Que forma parte Del patrimonio De nuestro pueblo ¿No? Entonces esto Quiere decir Que nosotros Estamos adquiriendo Un compromiso Con nuestro propio pueblo De representar Lo que nosotros somos Ante los ojos del mundo ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno Conforme las herramientas Y los retos Se nos vayan planteando Tenemos que irnos Adaptando A eso Y yo creo Que como bien Dice también El maestro Eduardo Pues las herramientas Tienen que estar Al alcance De todos En este momento Eso es lo más necesario Eso es lo más urgente Antes de darle La palabra Luis Con la misma pregunta Nos dice Emanuel Espintla Natalia Platícanos un poco La historia De este son Tejuano Por favor De la Martiniana El son Que acabamos De escuchar Es un son Izmeño Antiguo Un son Que se hizo En Tehuantepec Que se llamaba La Micaela Que originalmente Está En Zapoteco Y del cual Y del cual Don Andrés En Estroza Retoma La música Y compone Unos versos Hermosos De amor En español Y nace Este son Que se llama La Martiniana Ya no Escuchamos Por cuestiones De tiempo Creo La parte De los versos En Zapoteco El son Izmeño Es una De las formas De música Tradicional Mexicana De son Mexicanos Más hermosos Todos son hermosos Para mí Y muy enriquecidos Con todas Estas raíces De nuestra Identidad Que son La árabe Ibero Afro Aborigen Que creo Que compartimos Un poco En todo En toda América Latina Luis Yo pienso Que para no Repetir Lo que ya Natalia Expresó O expresó Eduardo Hay condiciones Reales Que se mantienen En las poblaciones Y hacen Que Las tradiciones De alguna Forma Se mantengan Con los cambios Que naturalmente Se da Por efecto De la Interrelación Humana Pero Formas De vida Contextos Hay familias Por ejemplo En Lima O familias Afroperuanas Que tienen Cajones En sus Y lo usan Como asiento Lo usan Como lugar Donde escribir Lo usan Para cocinar Lo usan Para todo Entonces Es muy difícil Que no No estén Tocando El cajón En partes Del día Es como Su forma De vivir Hay chicos Que juegan Con juguetes Que tienen Que circulan La mano Unas ruedas Que la mueven Con las manos Y las manos Tienen que estar Súper relajadas Las muñecas Súper relajadas Que evidentemente Son como Preparatorios Para tener Técnicas De toques Con instrumentos De percusión Son elementos De la vida Cotidiana Que están Vinculados Directamente Con una forma De expresión Que es La traducción Entonces Pienso Que esas formas No van a cambiar Pienso Que Y el proceso De educación Que se puede generar En las familias O también En algunas instituciones Hace que Toda la población Se vaya conectando Con estas raíces Y yo pienso Que la música Y las depresiones Culturales Artísticas Van a sobrevivir Y van a tener La esencia En la medida Que vayamos sintiendo Esas vibraciones Que vienen Desde nuestros ancestros Y que Por otro lado Son siempre amenazadas Por el aspecto Comercial Etcétera Pero que hay Toda Una Solvencia En este proceso De educación En las familias Que hacen que Sobreviva De hecho Vamos a tener Cultura de música Aún En los medios Digitales O cuando Volvamos A reencontrarnos Y van a seguir Arraigadas A las tradiciones Muchas gracias Luis Una pregunta Quizás Va más dirigida Para Eduardo De Gabriela Guzmán ¿Qué sucederá Con las presentaciones De las orquestas Y los ingresos O apoyos Financieros? Ya Las orquestas Van a regresar Muy poco a poco Poco a poco En todo el mundo Se están haciendo ahorita Ya trabajos Donde alguna sección De la orquesta Un grupo limitado De músicos Con sana distancia Con dispositivos Especiales Con sistemas De microfoneo Están regresando Están regresando A los escenarios Insisto En un momento De transición Y por dos necesidades Una El empezar A reactivar La presencia De públicos En las salas Y dos Por la imperiosa Necesidad Humana Psicológica Emocional De los músicos De irse Reencontrando Otra vez Y poco a poco Se irá venciendo Al coronavirus Y podemos regresar Otra vez Al gran sonido De las orquestas Sinfónicas Ahora En términos Del financiamiento Las orquestas Más importantes Del mundo Son financiadas Con bienes privados Y bienes públicos Es importante Reforzar Lo que dijera El maestro Luis En su primera intervención La importancia De que el Estado Los Estados En todo el mundo Comprendan La importancia De la cultura No No solo De la perspectiva Social Política Económica Sino La trascendencia Que tiene el arte Dentro Del propio Ser humano Ahí Tendrá que haber Fondos especiales Yo creo Para fortalecer esto Porque la paradoja Es que Durante la pandemia Toda la humanidad Ha reconocido Que el arte Ha sido Un compañero Increíble Para poder Mantenernos En paz Para poder Mantenernos Con cierta Tranquilidad O salud Mental Y espiritual Y por otra parte No hay suficientes Recursos Para los artistas Que al final Son los que Generan Justamente Estas expresiones Hay que fortalecer E insistir Sobre Este punto Lo otro Vendrá Poco a poco De manera Natural El regreso A las grandes Salas de conciertos A las grandes Orquestas A las grandes Agrupaciones Y ahí también Me refiero A cualquier Tipo de expresión Musical Verdaderamente Válida De todos Los géneros Muchas gracias Eduardo Para Natalia De Jesús Francisco López ¿De qué manera Como artistas Puede retomar Las etnociencias Y disciplinas De tipo Antropológico Para sus Producciones? ¿Cómo se logra El reconocimiento De los grupos Identitarios Que producen Esta música? Nos está hablando De las etnociencias Y disciplinas Y del reconocimiento De los grupos Identitarios Así es ¿Cómo se logra? No entiendo Un poco La pregunta ¿Cómo se logra Desde uno Como artista Tradicional O cómo se logra Desde la parte De la investigación? Un poco Acercarse A la música Tradicional Un poco Con esta actitud De los criterios Antropológicos A veces También Supone Tener Ciertos Prejuicios De que es Lo que estamos Esperando Escuchar De los sonidos De la música Tradicional Y es un poco Lo que mencionaba El maestro Eduardo Al principio De concebir A veces Que la música Tradicional De los pueblos Es algo Es algo Es algo Fijo Que nació Así Que así Ha estado Y que son Fórmulas Que así Se van a quedar Siempre ¿No? Y eso Pues está Muy lejos De la realidad Porque Como ya Mencionábamos Antes La música La música Es un elemento Vivo Y que está Sujeta También A cambios Circunstanciales E históricos ¿No? Entonces El mejor Acercamiento Que tenemos Para conocer La música Y disfrutar La música Tradicional De los pueblos Creo Es Escuchando A los Artistas Tradicionales A los artistas Que son Verdaderamente Pertenecientes A los pueblos Originarios ¿No? Y yo creo Que ahí Vamos a poder Encontrar Una gran Riqueza Musical Tanto De ritmos Autóctonos De ritmos Apegados A sus Tradiciones Como De los Nuevos Trabajos Que se están Haciendo También Para Reivindicar Toda esta Riqueza Musical Y para Reinventarla Y prepararla Para lo que Viene más Adelante ¿No? Y creo Que ese es El criterio Con el que Tenemos que Acercarnos Que es Con el oído Abierto Para escuchar Y poder Distinguir También Un poco Lo que Es Verdaderamente Ahorita está Como muy de moda La música El folclorismo ¿No? De alguna manera Y a veces Hay artistas Que no Son Pertenecientes A ciertos Pueblos Y que están Tocando Cantando La música De ciertos Pueblos Y le imprimen A veces Un sonido Que no Se corresponde Con el El crecimiento Natural O el movimiento Natural De esta música Específicamente ¿No? Entonces Nosotros Yo creo Que necesitamos Distinguir Un poquito ¿Cuál ¿Cuál es el sonido Natural De esta música Y qué es Esto otro Que se está Haciendo ¿No? Y creo Que es la forma Que tenemos De acercarnos A la música Tradicional Natalia Natalia Muchas gracias Un gusto Escucharte Tanto Cantando Como Hablando En aras Del tiempo Voy a hacer Solo dos Preguntas Una Uniendo Varias Y otra Sobre Educación Nos dice Betsabel Laura Gómez ¿Cómo involucrar A los niños Para acercarse A la música Tradicional Con esta Pandemia? Esta sería Para Luis Y dejo Una última Para Eduardo Yo sé Que Eduardo También la quiere Contestar Pero ya Tenemos que Pasar A las Conclusiones Y al cierre Luis ¿Qué piensas De esto? Bueno Yo creo Que Al interior De la familia Hay todo Un proceso De Formación Que Tenemos Que ir Generando De amor Hacia Las impresiones Culturales Tradicionales Artísticas Del pueblo Y También Creo Que es Tarea Fundamental De las Instituciones Del Estado Fomentar Este interés En En Las En La niñez Y en la juventud ¿No? Ahora Que se están Utilizando Plataformas Virtuales Para el proceso De la educación Creo Que es Importante Y creo Que De alguna Forma Están Tomando Medidas Sobre eso Pero necesitamos Este Ser un poco Más Insistentes En ese aspecto ¿No? Porque De verdad Un pueblo Que no Ame lo suyo Que no Quiera Que no Conozca Que no Respete Sus manifestaciones Artísticas Culturales Su forma De ser Es un pueblo Que no Tiene Identidad Y a partir De esta Identidad Uno puede Construir Muchas cosas Pero Esencialmente Es importante Que la niñez Se encuentre Con las manifestaciones Artísticas Tradicionales Que conozca Y que las valore ¿No? Así que Es una tarea Pienso Del gobierno Del Estado Pero también Creo que es una tarea Desde la misma Familia ¿No? Y en esta pandemia La familia Que está cerca A los hijos Puede Inculcar Muchos de estos Valores Gracias Luis A través del amor Señor Eduardo Te dejé Dos preguntas Que voy a unir Por el tiempo Andrea Lisbeth Regalado Nos dice Por medio De la pandemia Las personas Que no tenían Un acercamiento A las actividades Culturales Y o artísticas Hubieron Su primer Acercamiento Ustedes Como profesionales ¿Cómo manejan Este tema? Y yo creo Que sí Se ha dado Una posibilidad En muchas personas Que no tenían Tiempo Que no tenían Acceso A empezar A interesarse Mucho Por la música Y por otras artes Y Ángeles Sánchez Nos pregunta ¿Consideran Que el exceso De contenido Virtual De expresiones Artísticas Genere un colapso O abrumación En las personas? Un poco Lo contrario ¿No? ¿Será posible Generar una Coordinación Nacional O global Sobre la emisión De los contenidos Virtuales? ¿El ser humano Está preparado Para consumir Tanto contenido Virtual O digital Sin incurrir En la generación De una adicción Al uso De tecnologías? Son muchas preguntas Y te la hago A ti Porque tú Nos dijiste Claramente Los músicos No podemos Grabar Cada uno Desde su casa Pero a la vez Como todo La tecnología Nos puede estar Trayendo cosas Muy positivas Así como Otras Muy complicadas ¿Qué piensas Al respecto Eduardo? Y ya para cerrar O sea Un poco Como parte De tu conclusión Claro Sí Siento que la Tecnología Sí nos trae Muchos beneficios En la educación Una maestra De Tijuana Nos ha ayudado Sí A trabajar Con un coro En Cozumel Cosa que era Imposible Antes ¿No? Se generan Miles Si no cientos De miles De contenidos Durante la pandemia Insisto Por la necesidad De la conexión Humana Por la necesidad De generar trabajo Para los artistas También en aquellas Plataformas Donde hay convocatorias Y se les puede Pagar Antes de la pandemia Ya había Cientos de miles De videos Esto Es algo Que es producto Del siglo XX Grabaciones Discos Youtube ¿Sí? Maravilloso Poder ver Las grabaciones De David Oster O de Bravinsky O de Scholti O de Los Pigmeos Africanos Tocando Sobre el río Eso ha sido Increíble ¿No? Son herramientas Ahora bien ¿Puede haber Adicción? Claro que puede haber Adicción Claro que puede haber Esta adicción De Evitar Que el ser humano Tenga la necesidad Porque todo Se va a hacer Necesidad Del contacto Presencial Es una discusión Que va Muchísimo Más allá De la pandemia Que tiene que ver Con el uso De redes sociales Que tiene que ver Con un fenómeno Que sería Un coloquio De tres meses Seguidos Para hablar De lo que significa Todo este elemento Lo que sí me parece Vital Es que utilicemos La tecnología Mira En Fomento Musical Estamos haciendo Conferencias Cada 15 días Dirigidas A los maestros Comunitarios Y era algo Que antes No hacíamos ¿Sí? Son en vivo Y son maravillosas Y los ponentes ¿No? Entre los cuales Me incluyo Lo hacemos No solo Por una obligación Pedagógica Una obligación Social Lo hacemos Porque necesitamos Investigar Y necesitamos Tener un contacto Aunque sea Vía Zoom Y mirarnos A los ojos O medio mirarnos A los ojos Porque el Zoom No lo permite Y establecer Esto en vivo Cuando haces un chiste Y alguien se te ríe O haces un chiste Y nadie se ríe ¿Sí? Ahí estableces Cierto tipo de contactos Sí Nos podemos abrumar Sí Podemos Perdernos En tanta Información Pero insisto Eso no solo Tiene que ver Con el arte Tiene que ver Con todo Y yo quiero insistir Para concluir Que aprovechemos Todo eso Aprendamos a manejar Los mecanismos De visión De la música De filmación De microfonía Todo ese conocimiento Tecnológico Que no podemos Negar De ninguna manera ¿No? En ese sentido Yo me uno Al pensamiento marxista Cuando Marx decía No, no No destruyan las máquinas Las máquinas pueden liberar Al ser humano ¿Sí? Pero si enajenas la cultura Bajo preceptos comerciales Bajo preceptos del mercado Ahí sí es Un peligro Mucho más peligroso Que el coronavirus La enajenación del arte Desde la perspectiva De que el arte Es un producto Igual que una pasta De dientes Eso sí puede destruir A la cultura Al arte tradicional Y ¿Cuál es la diferencia Entre arte tradicional O arte clásico? Nos estamos rompiendo Esos paradigmas Existe la gran música En todos los géneros Y existe el contacto humano Espero haber contestado Yo sé que es una pregunta Demasiado compleja Y demasiado profunda Contestaste Y mucho Eduardo Muy interesante Bueno Desafortunadamente Ya cuando estábamos Logrando esta interacción Mejor Pues se nos acaba el tiempo Pero Ya sabemos Que en las redes sociales Pues los foros Los conversatorios No se pueden alargar mucho Porque la idea Es que la gente Los vea Después en reproducciones De principio a fin Y por eso vamos a cerrar Yo voy a dar Unas muy rápidas Conclusiones Porque Es difícil Tomar las palabras De todos Y luego vamos a darle La palabra A nuestro queridísimo Amigo y cologa Frédéric También Para sus conclusiones Hemos hablado De muchos aspectos Digamos Y comienzo Por el final De Eduardo Estamos hablando De la gran música Hemos hablado muchísimo De la tradición Pero también De la contemporaneidad Pero también De que la música Es Es fusión Es migración Como decía Eduardo El ser humano Es un ser migrante Y es gracias a eso Que Sin dejar de tener en cuenta Las grandes problemáticas De la migración Nos ha permitido Una creación permanente Y una creación viva Pero quiero rescatar Muchas de las palabras Que se dijeron Sobre las raíces Y sobre la tradición De todas maneras Nos gustó mucho A mí también Eduardo Como Natalia Habrá de lo primigenio Yo creo que esto Es un concepto Muy bello Que no se contradice Con la contemporaneidad Y que Deja atrás Un debate Grande De antropólogos Entre la tradición Y todo eso Me gusta también Mucho Lo que planteaba Luis La necesidad De entender Que es la vibración De los ancestros De lo ancestral Y en ese sentido Va a permanecer viva Y va a seguir Es viable Digamos Va a seguir en el futuro Porque es una vibración Y eso es algo humano O sea Las vibraciones Nos pueden ocurrir Muchas pandemias Pero la vibración No se va a acabar Y esa conexión Con el ancestro tampoco Y retomando también Las palabras de Luis Tejiendo Con el tema De la educación La importancia De escuchar A esos músicos Tradicionales A esos maestros Perdón Tradicionales Que están ahí Y cómo involucrar A los jóvenes En eso En esa formación De amar A la tradición Porque sin ese amor No hay vida Digámoslo así Y también Rescatar Todo lo que nos planteó Eduardo De la necesidad De En la educación En todo ese proyecto Que él tiene Sobre educación Comunitaria Un poco le llamo De seguir trabajando Con los jóvenes Pero de entender Que tiene que ser en vivo Y yo creo Otro de los temas Muy importantes Fue el tema De la tecnología Cómo hacer Para usar A la tecnología Y no que la tecnología Nos use a nosotros Cómo hacer Porque se puede dar Como nos lo contó Eduardo Se está utilizando De muchas formas Con los maestros Desde la educación También Ese llamado Que nos hizo Eduardo A aprovechemos Este tiempo Los músicos Ustedes pues A aprender Todas esas partes Técnicas De la música Que en otros momentos Ni se pone atención Y también Luis Dijo algo ahí También muy bonito Y es Ahora estamos viendo O nos toca Entendernos Con un montón De aspectos De la tecnología Que nosotros No teníamos que ver La parte gráfica La parte de sonido Un montón de cosas Que también Se puede aprovechar Pero cómo se hace Y ese es un llamado Súper importante Una conclusión importante Aquí es Para no perderse Ya estábamos Bombardeados De información De videos De un montón de cosas Cómo hacemos Cómo hacemos Para no perdernos En todo esta En todo esta Mar Digamos De información Otro tema Muy importante Es el del aspecto comercial Lo plantearon De alguna manera Todos Y ahí sí Hay una tensión La tensión No es entre la tradición Y la modernidad Sino la tensión Es entre La música Y ese aspecto comercial Que puede Digamos Robarse O enajenar El arte Y como lo dijo Eduardo Todo el aspecto comercial Para todos Es importante Lógicamente Y ya vemos Que la tradición Y la música Contemporánea Toda se puede Digamos Adaptar Y trabajar Con el aspecto comercial Pero lo importante Es que no haya Esa enajenación Del arte Y que el arte No se venda Como un producto Cualquiera Bueno Como una pasta De dientes Lo dijo Eduardo Pero para mí Bueno Otro tema Muy importante Que ustedes hablaron Es el tema De las políticas Públicas Y de la financiación Y un llamado Digamos Con la pandemia Yo creo que se han Se han ampliado Las brechas Entre los países En desarrollo Y los países Desarrollados Y entre Las políticas Que realmente Le importan A los gobernantes Actuales Y como Se ha abierto Cada vez más Esa brecha En la mayoría De países Las políticas Culturales Han ido Hacia abajo Y es un llamado Muy importante A que Si ya Ya concluimos Y sabemos Que la música Es el alma Es la manera Mejor De comunicarse De alma A alma Y espiritualmente Un llamado A las políticas Públicas A que sigan Invirtiendo O que inviertan Aún más En la música Y en la financiación Como nos lo decía Eduardo Si las orquestas Tienen que tocar En vivo No hay otra forma Pero se necesita Financiación Y en este momento La gran mayoría De gobiernos De los países En desarrollo Pues están llevando El presupuesto A otros A otros Aspectos Y también La necesidad De que las políticas Públicas Fomenten La educación Pero para mí La gran conclusión Y yo creo Que es muy Esperanzador Es que La música Es una conexión Humana Y definitivamente Tenemos que Pasar Así hayan Readaptaciones Reactivaciones Y reinventos De todo el sector Musical La esperanza Que me dejan Ustedes Es que tenemos Que volver a vernos Y volvernos a sentir Y volver a estar juntos En espacios Porque es La conexión humana Lo que es la música Muchas gracias A todos Ha sido un placer Escucharlos Compartir con ustedes Conocerlos No nos conocíamos Para nada Esperamos volvernos A encontrar en el camino Y le doy la palabra Entonces A Frederic Frederic Que tú mismo Te presentes Y que nos des También las conclusiones Del panel Muchas gracias Muchas gracias Y un gusto Un gusto Concluir este panel Espectacular Gracias a ti Adriana A todos los Los expertos Amigos Que están con nosotros A la Secretaría De Cultura Que impulsa Este diálogo De la música Y de su fuerza Especialmente En el contexto De la pandemia Bueno Les hablo desde Unesco México Unesco Estaba en México Desde hace Muchísimos años Y para nosotros Justamente El elemento musical De nuestro trabajo Es muy importante Este resiliart Este resiliart Es muy especial La colaboración Con el Crespial Ustedes saben Que Adriana Es la directora General del Crespial Un centro Regional Sobre el patrimonio Inmaterial El único El único que existe En la región Les invito A descubrir O a profundizar El trabajo Del Crespial Eduardo Hablaba De Stravinsky Yo creo que hay Una frase Famosa de Stravinsky Que dice Que una tradición Verdadera No es el testimonio De un pasado Transcurrido Sino Una fuente Viviente Que anima E informa El presente Y yo creo que Cuando hablamos De música tradicional No hay que hablar De un tipo De música Aislado Hablamos de la música En general Y yo creo que Si vuelvo A México Bueno Hemos visto Que México Primero Y el mundo Hetero Pero bueno En el tema Hablamos de memoria Y es importante Recordar Que ese programa Memoria del Mundo De UNESCO Ha reconocido Muchas expresiones Musicales Muchas grabaciones Muchas partiduras Que si no se preserva Se perde la memoria Y no podemos Construir nuestra identidad Entonces En México Existen Los documentos sonoros De Baruch Beno Justamente Que tuvieron Ese reconocimiento Pero hay muchos otros En la región También Cuando hablamos De música Lo hemos visto Con nuestros expertos Hablamos de patrimonio Pero sin caer En el esencialismo En pensar Que vamos A fosilizar Que vamos A justamente Hablamos Del patrimonio Inmaterial O patrimonio vivo Tal como fue Definido Por la convención De 2003 De la UNESCO Que todos los países De América Latina Han ratificado Y acá en México La Pirecua Fue reconocido Como esa expresión De las comunidades indígenas Por huépechas Que realmente Es la esencia Del estado De Michoacán De todo Y de una parte De la identidad De México Y sin hablar Obviamente De el mariachi Musical tradicional Que no solamente Es una expresión Local Sino hoy Es parte De la identidad De todos los mexicanos Quien no va A representar El mexicano Hoy Todavía Con el traje Del charro Y también Con el mariachi Moderna No solamente El tradicional Entonces La fuerza De ese patrimonio Inmaterial Pero también Hemos hablado De la creatividad De la creatividad Recreada Constantemente Y la tradición Lo hace Hemos hablado De la resiliencia De la resistencia A procesos De invisibilización Y otros Y sobre todo Hablamos De la importancia De la música De la cultura Para el bienestar De todos Y sin caer Lo que decía Adriana Le decía Eduardo Y todos los demás En una mercantilización Que va a Disvirtuar La esencia No caer En el esencialismo Como lo decía antes Tampoco En la mercantilización Entonces Todo el desafío Que escuchamos Hoy Pero recordar Ese diálogo De los pinos Que hablaba Eduardo Fue fantástico Porque Vemos No solamente Las diferencias De esas tradiciones Sino también Las coincidencias Que hay Entre ellas Y lo hemos visto En el video Del principio Y como La pandemia Ha transformado Este trabajo No solamente En un placer Un deseo Sino una necesidad Absoluta Y ahí está Y ahí está La necesidad De reconocer Públicamente Políticamente Científicamente Que la cultura Debe tener Y la música Un papel Esencial En la reconstrucción En la resiliencia Y en la reinvención De nuestra sociedad Y yo creo que También Escuchamos El ejemplo De Perú A través de Luis Con esa primera Pregunta Que contestaron Todos Y también Lo que decía Natalia Natalia decía Que tradición Es traer Traer Al presente Pero también Traernos al otro También Tal vez Que es el diálogo Y no Encerrarnos En una realidad Sino Abrirnos Y eso Lo que decía Natalia Y lo que le decía Luis Con el Perú La importancia Del sincretismo Que ha vivido Todos los países Latinoamericanos Pero especialmente En Perú Con la cultura Afroperuana Que viene del español Y también De la indígena Y la cultura Lo refleja Eduardo Nos pregunta Otra vez ¿Qué es lo local? ¿Qué es lo local? ¿Qué Y lo local Son abrir Rutas Rutas musicales Intercambios Para el derecho De la identidad Con otra vez El ejemplo Del cajón peruano Entonces Yo digo Otra vez La segunda pregunta Que nos contestaron Sobre esa relación Entre música Y pandemia Y que de cierta manera No queremos Que esa pandemia Haga más Invisibilización Como nos decía Luis ¿No? Porque la invisibilización Fue fuerte De las comunidades Indígenas Afroamericanas O de otras Y cómo trabajar Sin tener la presencia Hemos perdido mucho En lo físico Hemos perdido mucho En el espacio Pero no hemos perdido En justamente El tiempo Y no hemos perdido En otros aspectos Que se va a profundizar En este aislamiento Ojalá provisional Y yo creo Que si bien El artista Está sufriendo mucho Se habla De nuevos Ejemplos De lenguajes Eso como lo decía Natalia Del Istmo De Tahuantepec No recuerda También De la tentación De olvidar La importancia De la fuerza Presencial Y tenemos que Reconstruirla La educación Fue el tema Fundamental Cómo transmitir Cómo usar Las nuevas tecnologías Cómo encontrarnos A través Cómo no perder La calidad De los sonidos Fue muy interesante Como Luis nos dijo Todas las celebraciones Que no se ha podido Organizar Y sin embargo En la familia Se intercambian Las fotografías Y se crea Como un mundo De resistencia Para que no se pierda Se crean Otros Mecanismos Que salvan De ciertamente De la cultura Agradecer también Los participantes De Acapulco Y de otro Con sus preguntas Una nueva reflexión Sobre la globalización Que como lo decía Natalia No es nueva Pero tiene Un nuevo desafío Hoy Y decir que La música En el caso del cajón No es solamente La música Es una manera De vivir Son usos De la vida cotidiana Entonces Yo no podía Resumir todo Solamente agradecer A todos Otra mente Especialmente Pablo De la Secretaría De Cultura Que es un gran Defensor De este tema Y terminar Con esas palabras Que decían Adriana Lo más importante Es la conexión Humana Que crea la música Y yo terminaría Con esas frases Espectacular De la canción De Natalia Cuando me muero No llores Sobre mi tumba Canta Para alegrar Los corazones Y Natalia Nos dice Cuando canto Nunca muero Yo creo Que esa frase Nos demuestra Que la música Es mucho más Que solamente Una diversión Y para terminar Daremos paso A la proyección Completa Del video Fantástico Que vimos De ese proyecto De los pinos Este gran Encuentro Fundacional Que nos permite Trabajar de nuevo La problemática Indígena Y las lenguas Indígenas Y todas sus expresiones Adelante Y que lo disfruten El video Muchas gracias Gracias ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? A esa estrella Marinera Yo lo he prensa Vengo de un pueblo señor Donde las mujeres La vamos así Y nada de madera Escobilla y tablón De abode en el callejo Igual si guías ti Con la batera Danela se melea Con la batera Danela se melea Donde las mujeres Vengo de un pueblo Si ve mi esposo Y hay cosas Con la batera Para los discos De los discos Y de otras worked Y trabaja La llegila Súper Encuentro Vengo de un pueblo Y te vale Albuquer Y te vale Düşöttin beni derde, düşöttin beni derde Ayaküstü duramam, ayaküstü duramam Seni gördüğüm yerde, seni gördüğüm yerde Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.